Señorita Eda, bienvenida. Hola, gracias. ¿Mi tía está en casa? Sí, en la sala de estar, por favor. Gracias. Ay, mi Eda, qué agradable sorpresa. Mi niña, bienvenida. Gracias, tía. Vine sin avisar. ¿Tienes tiempo para hablar? Ay, ¿qué dices? ¿Avisar? Si esta también es tu casa, mi niña. Siéntate. ¿Cómo has estado? No muy bien. ¿Es por los últimos incidentes? ¿Acaso es por tu papá? Eso también, pero vine para hablarte de otra cosa, tía. Está bien, hija. Te escucho. Mi madre. Vi a mi madre. ¿Qué? ¿Cuándo la viste? ¿Dónde? Ella apareció ayer en la casa, cuando no había nadie. Quiso que me encontrara hoy con ella. No pude resistirme y fui. Ay, no puedo creerlo, Eda. ¿Por qué no nos dijiste? Si se vuelve a repetir, tienes que decirme. Ay, si te hubiera pasado algo, ¿cómo pudiste ir sola? ¿Crees que me haría daño? No, cariño. Claro que no, pero no debió haber sido fácil. Dime, ¿qué te dijo? Quiere que nos veamos desde ahora. Le pregunté qué hizo todo este tiempo. Ella dijo que no quería que las cosas fueran así. Tía, yo era tan pequeña, no recuerdo nada. Tal vez tú sepas algo. ¿No sabes dónde estaba? Ay, cariño, eso no lo sé. Créeme, me pregunté eso tantas veces en todos estos años. ¿Dónde está esa mujer? ¿Por qué abandonó a sus hijos? Pero nunca obtuve una respuesta. Entonces, ¿por qué aparece ahora? ¿Qué es lo que trama? Ay, hija. No lo sé. Es extraño que apareciera después de todos estos años, ¿verdad? No es nada normal. Ella me dijo que no quiso abandonarnos, que la obligaron a hacerlo. ¿Quién pudo separarnos de ella? Escucha, mi niña. Nadie podría haber hecho eso. No creo que ella esté diciendo la verdad. Sea lo que sea, nadie puede separar a una madre de sus hijos. Nadie tiene el poder de hacerlo. Escucha, cielo, eres como mi hija, lo sabes. Has estado de caída, cariño. No puedes pensar con claridad. Tenemos que descubrir las intenciones de tu madre y así evitar que te haga daño. Lo sé, tía. Pero me sentí tan extraña cuando la vi. Quise creer en sus palabras. Quise que fuera mi madre. Ay, mi niña. Mi niña. Pienso que tienes que contarle todo esto a tu padre. No, tía. Estoy muy molesta con mi padre y mi hermano. No quiero contarles nada de esto. Pero, hija, esto es un asunto muy serio. Además, tu padre tiene el derecho de saberlo. No puedes ocultárselo. No está bien que mezcles tu molestia con este tema. En primer lugar, fue un grave error que fueras a ese encuentro sin que él lo supiera. ¿Qué tal si hubiera pasado algo? Y sí, ella puede ser tu madre, pero no la conoces. Bien, tía, tienes razón. Yo hablaré con ellos. Pero, por favor, no les cuentes antes que yo. No, cariño. Pero avísame cuando hables con tu padre, si no estaré preocupada. Está bien. No le contarás al tío Nihat, ¿cierto? Claro que no. Mejor ya me voy. Está bien, cariño. Cariño, no estés triste. Si algo vuelve a suceder, me llamas, ¿sí? Lo haré, tía. Gracias. No hay de qué. Ven, te abro. Nihat, ¿dónde estás? Estoy en la empresa, cariño. ¿Qué sucede? Bashak se encontró con Eda. ¿Qué dijiste? ¿Se vio con Eda? Ah, sí, Nihat. Esta mujer es más loca y peligrosa de lo que pensamos. Puedes creer que fue hasta la casa y buscó y habló con Eda. Le dijo que la obligaron a irse. Esta mujer se pasó de la raya. Debo hablar inmediatamente con Sinan. Voy a colgar. Está bien, querido. Betul, ¿Sinan está en su oficina? Dile que venga inmediatamente. ¿Sinan está en su oficina? Ashak, ¿vas a pagar por esto? Pasa. ¿Qué ocurre, hermano? Betul dijo que querías verme urgente. Así es, Sinan. Siéntate. Hay algo importante que necesito decirte. Dime, hermano, ¿qué pasó? Escucha, Sinan. Tú sabes cuánto deseo proteger a mi familia. Sobre todo a ti. No te dije esto antes para no preocuparte, pero cometí un error. Debí haberte lo contado. ¿De qué hablas? ¿Qué error cometiste? Mira, Sinan. Mira, Sinan. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tu hermano no te lo dijo? He vuelto, Sinan. Y ahora voy a quedarme. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Acaso tú ya lo sabías? ¿Cómo pudiste ocultarme todo esto? Sinan, no es momento para hablar de eso. Bien. No te lo dije por tu bien para que no te sintieras devastado como antes. Pensé que solo querría dinero y que yo podría manejarlo. Hermano, ¿qué quieres decir con devastado? ¿Acaso soy un niño? ¿Qué pasaría si Volkan y Eda... Claro. Fuiste tú quien le envió las fotos a Eda, ¿verdad? ¡Tú lo hiciste! Bueno, es que nuestra hija tenía que saber la verdad. Y como no tuviste el coraje de decírselo, pensé que sería mejor que su madre se lo contara. ¿No hice lo correcto? Ya lo sabías, hermano. Lo sabías. Y aún así te atreviste a ocultármelo. ¿Por qué? Ay, no exageres, Sinan. Además, no tiene sentido hablar de lo mismo. Solo... Eda y yo tomamos un café... juntas hoy. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso tuviste a Eda? No. ¿No te da vergüenza verla a los ojos después de tantos años? Hay tanto que no sabes, querido Sinan. Aunque por lo que veo, tu hermano te oculta muchas cosas más. Entonces sabrás toda la verdad por mí. Mejor sal de aquí ahora, antes de que llame para que te saquen a la fuerza. Oh, es cierto. Extrañé demasiado a mi querida Zelda. Debemos salir a cenar todos juntos. ¡Dije que te fueras! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! ¡Maldita sea! Debí decírtelo. Debí contarte todo. Sinan. ¡Sinan! ¡Es un desgraciado! ¡Sinan! ¡Sinan! ¡Gracias!